En el Jatepec de Morelos, recordamos su legado y la trascendencia de su obra. Fueron cinco años de vida pública en los que desarrolló cuatro campañas militares y una obra política, doctrinal y administrativa que refleja el sentido social del pensamiento de uno de los más grandes insurgentes. Aquel viernes 22 de diciembre de 1815, Morelos despertó en su senda en la Ciudad de México, desayunó pan con café y enseguida fue encadenado de manos y piezas. Era un hombre de fe. Al pasar por la Basílica de Guadalupe, intentó hincarse, pero el peso de sus cadenas se lo impidió. Llegó aquí, a Icatepec, a la una de la tarde, donde el sacerdote Miguel Salazar fue comisionado para asistirlo y preparar su sepultura. A las tres de la tarde, en punto, se arrodilló de espalda al pelotón y fue fusilado por el ejército de Reinaldo. Aquí, en Icatepec de Morelos, murió el hombre, pero nació el héroe.